El delegado de Educación, Miguel Briones, ha realizado una visita a COIN para conocer el estado de la instalación del sistema de bioclimatización del IES Los Montecillos, además de otros tres centros, Carazzoni, Pintor Palomo y Jiménez de Guzmán, con el objetivo de establecer refrigeración adiabática. Se trata de un sistema ecológico de climatización alternativo al aire acondicionado, que consigue bajar la temperatura de las aulas mediante la evaporación de agua. Una de sus características es el bajo consumo eléctrico y la menor emisión de CO2. Se trata de un procedimiento muy natural de autorregulación de la temperatura que permite de una forma mucho más salubre mantener esos estándares de climatización de las aulas y que también ayuda a desarrollar la actividad académica con mayor grado y garantía de asertividad, para que la concentración y el desarrollo normal y ordinario sea todavía más amable, no más confortable. Los trabajos están al 90% de su ejecución y podrán estar finalizados para el próximo curso. El presupuesto de esta actuación es de un millón y medio de euros. Esta intervención se va a completar con la instalación de placas fotovoltaicas para un menor gasto eléctrico y reducir las emisiones de carbono. En un municipio donde sabemos las altas temperaturas que se están sufriendo, hacen que agradecerle a Miguel, en representación de la Junta, que miden con tanto cariño a los centros educativos de nuestro municipio y agradecerle su visita y su interés siempre porque todo esté en orden. Además de esto, durante estos meses de verano se están desarrollando los trabajos habituales de mantenimiento de los centros educativos de COIN. Son épocas que aprovechamos para poner al día, para hacer todas esas obras de mejora y para tener una puesta a punto y que cuando todo el alumnado vuelva en septiembre esté para revisión de lista y que esté como todos nuestros centros se merecen.